La reina Sofía tuvo que tapar este caso de drogas en la casa real. La reina Leticia no siempre personificó la imagen tradicionalmente protocolaria, y majestuosa que solemos asociar con la casa real. Según expertos como Jaime Peña Fiel y Pilar Eire, su pasado revela episodios de una vida bohemia, y salvaje que difieren considerablemente de la expectativa convencional para una futura reina. Desde recorrer campings haciendo autostop hasta mantener una vida sexual muy activa, el pasado de Leticia desafía las expectativas típicas asociadas con la realeza. Debido a esto, parece que la reina Sofía tomó medidas para eliminar gran parte del pasado de su sucesora, incluyendo oscuros secretos relacionados con drogas. Cuando Leticia entró en la casa real, la desconfianza reinaba entre los reyes eméritos. Juan Carlos y Sofía no habían con buenos ojos la elección de su hijo, Felipe, de casarse con una plebeya compasado. El emérito prefería que el heredero al trono se casara con una mujer de los círculos aristocráticos, como Tatiana de Liechtenstein. Sin embargo, no pudo convencerlo y tuvo que aceptar al entonces periodista de informativos como su nuera. Ahora bien, entre los aspectos controvertidos del pasado de Leticia, se destaca el episodio relacionado con un supuesto aborto, revelado por su primo David Rocazolano en el libro Adiós, Princesa, donde se menciona la eliminación de documentos médicos en colaboración con Felipe VI. Sin embargo, otro incidente, relacionado con el consumo de drogas, se suma a la lista de secretos que rodean a Leticia. Isidre Cuny, en su libro Leticia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos I, desenterró un incidente que la reina Sofía habría preferido mantener en la sombra. Según el autor, Leticia fue acusada de consumir drogas, específicamente hachís. Durante la etapa del instituto comienza su noviazgo con el profesor Alonso Guerrero Pérez. Y es detenida por posesión de hachís, escribió Cuny. Aunque el hachís no es la droga más dura, su posesión podría haberle acarreado penas de prisión y multas económicas significativas, dado que es una sustancia ilegal en la mayoría de los países del mundo. El Ministerio de Sanidad señala que la posesión y consumo de hachís pueden acarrear penas de prisión que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que oscila entre 601 y 30 mil euros. El Ministerio de Sanidad señala que la posesión que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años. El Ministerio de Sanidad señala que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a 3 años, así como una multa administrativa que van de 1 a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.